¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias a ITSITIO por esta entrevista. Para nosotros el 2019 sigue siendo un año de consolidación. Nosotros hemos venido viendo pues como tecnologías como inteligencia artificial, la nube, internet y las cosas ha venido consolidándose. Estas son áreas que definitivamente han venido apalancando el crecimiento. Nexus va a venir invirtiendo fuertemente en los fabricantes, líderes en estas áreas y adicional a eso estamos utilizando esas tecnologías a nivel interno para asegurar la mayor productividad y eficiencia de nuestros colaboradores para poder prestar los mejores servicios. Uno de los casos de éxito, ustedes lo van a poder ver a continuación, que es la implementación que nosotros hemos hecho de una solución de manejo inteligente comercial a través de soluciones de inteligencia artificial. Pues básicamente es eso, realmente estamos muy seguros de que estamos en el área de mayor crecimiento actualmente, que es tecnología por obvias razones. Ustedes saben cómo ha venido creciendo tecnología y Nexus sin duda va a seguir siendo un jugador líder en Colombia y en Latinoamérica. Microsoft es uno de nuestros fabricantes líderes también, con los que hemos venido trabajando muy fuerte y muchas de las soluciones que estamos implementando actualmente están basadas en tecnología Microsoft, también de otros fabricantes. El caso de éxito, ustedes lo van a poder ver, es un video que trabajamos en conjunto con Microsoft que muestra cómo hemos utilizado tecnologías líderes hoy para ser mucho más eficientes y productivos.